Terelu Campus en Viva la Vida esta tarde pues venía a explicar de cómo se encontraba Olga Moreno pues en este delicado momento familiar y la petición desesperada pues que está haciendo a su círculo de confianza. Terelu afirmaba que la todavía pues mujer de Antonio David pues que ha pedido información a su círculo más cercano para contrastar pues todo lo que se está comentando estos últimos días y que le está pidiendo pues a las personas que la quieren información sobre Antonio David que ha pedido a sus seres queridos que le cuenten la verdad que le digan todo lo que saben de él si es verdad o es mentira. Y esto pues se lo contaba pues Terelu a Emma García y yo digo y pregunto vamos a ver Terelu de dónde saca ella esta información y a qué viene ella a decir de cómo se encuentra Olga Moreno cuando has estado criticándola porque te recuerdo Terelu que eres amiga íntima de Rocío Carrasco. Entonces para ti este motivo de separación de Olga y Antonio David tiene que ser pues como un motivo pues de alegría no de que perjudica a Antonio David. Sí entonces no sé a qué vienes que tú sabes y que te han dicho y que Olga está preguntando que Olga lo está pasando mal no sé tú a qué vienes a decir todo esto cuando a ti tú la has puesto de desde de supervivientes cuando ha estado la has criticado la has tirado por el suelo y has dicho que era que sabía todo lo de su marido que era consciente de cómo se había comportado con Rocío Carrasco. O sea todo y ahora vienes a preocuparte a decir que hay que Olga está preguntando a su círculo pues que le digan la verdad que lo está pasando muy mal y bueno y todo todo este cuento entonces no lo entiendo a qué te viene esto Terelu. Yo supongo que es eso que no sabes de qué hablar tienes que traer alguna información a viva la vida porque claro si no pues ya está pero yo te recomendaría que te ocupes más y barras para dentro de tu casa con todo el follón que tienes entre tu hermana, tu hija, tu madre ahora también con el bigotes que se ha hablado el chofer. No sé yo creo que tienes bastante lío y bastante jaleo como para ir a meter las narices por decir y sobresalir en tu programa porque si no no tendrías nada de qué hablar pues vengas a eso no pero vaya que no sé que lo de Olga y Antonio David hay que de momento esperarse y a ver qué es lo que pasa que es lo que estamos esperando saber qué es lo que pasa y que bueno que yo creo que a ti tú no deberías ni por qué hablar de ese tema. No sé qué pensáis a vosotros y vosotras dejadme vuestros comentarios decírmelo dadle un me gusta a este vídeo y os espero en el próximo hasta pronto adiós.